Con la presentación de Fantasías Con la presentación de Fantasías Es una institución que genera una carrera profesional En la medida en que los miembros, hombres y mujeres Van reuniendo méritos Van alcanzando nuevas responsabilidades Y también nuevas posiciones En el andamiaje de la jerarquía de la institución Hoy para nosotros es un día muy especial Estamos ascendiendo en grado a un total de 56 compañeros policías Lo hemos hecho con la participación de toda la comunidad Nosotros aquí tenemos representadas comunidades de seis municipios Del departamento de Río San Juan El acto contó con la participación de autoridades locales La comunidad organizada en función de la prevención Así como familiares de las y los ascendidos Esto nos hace comprometernos más con nuestra patria Hacer nuestro trabajo Garantizar la seguridad ciudadana del pueblo nicaragüense Que es lo que estamos comprometidos Y seguir persiguiendo la delincuencia En este municipio, en este departamento Como parte de las actividades Fueron inauguradas tres obras Entre ellas, el auditorio de esta delegación policial Honrando la memoria de los compañeros caídos En el cumplimiento del deber En un evento donde participaron sus familiares Asimismo, las diferentes instituciones Productores y autoridades municipales Entregaron reconocimientos a la Policía Nacional Por su arduo trabajo En el fortalecimiento de la seguridad ciudadana En beneficio de la población Del departamento de Río San Juan